El día de hoy salimos a las calles a preguntar a las personas sobre lo siguiente. ¿Qué son los correos electrónicos? ¿Qué son los correos electrónicos o email? ¿Qué es para usted un correo electrónico? Bien, buenas tardes. Un correo electrónico para mí es un medio por el cual nosotros podemos recibir mensajes o hacer llegar nuestros documentos, ¿verdad? Como sabemos hoy en día en las redes sociales o incluso en el mundo tecnológico en el que vivimos es necesario tener un correo electrónico porque eso nos permite estar en contacto con los demás. ¿Qué son los correos electrónicos y dinero? Bueno, para mí el correo electrónico es un servicio de mensajería, de hecho es el primero que usamos. Usamos para apuntar activos o comunicarnos el papel. ¿Qué son los correos electrónicos? ¿Qué correos electrónicos conocen? ¿Qué correos electrónicos conocen? ¿Qué tipo de 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 correos electrónicos conocen? Bien, durante los correos electrónicos conozco el Gmail, conozco el Call Mail, también el Outlook y creo que eso sería en general lo que conozco, sí. Ahora, utilizamos el chat. Y este es el chat. ¿Qué es un chat? Un chat. Como una ventana donde hay que instalar la mensajería de dos o más personas. podría ser. Para usted que es el chat? Para mi el chat es más que para un medio de comunicación y al final es muy famoso para rompearse o de repente hacer preguntas Muchas gracias Muchas gracias Para usted que es el chat? Un medio de comunicación ¿Qué es para usted un chat? Un chat es una interfase en el cual nosotros intercambiamos mensajes con otras personas en el cual podemos usar emoticones e incluso lo que está de moda o incluso mandar algún mensaje o apuntar algún documento. Y para usted ¿Qué viene a hacer el chat? El chat es un WhatsApp ¿Sí? El chat es un WhatsApp lo que también incluye la información rápida un PDF para poder descargarlos en computadora y poder imprimirlas también es de mayor facilidad también es un medio muy importante y de mayor facilidad Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes también también denominados mensajes electrónicos o cartas digitales mediante redes de comunicación electrónica El término correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal ambos sirven para enviar y recibir mensajes y se utilizan buzones intermedios o sea servidores de correo por medio del correo electrónico se puede enviar no solamente texto sino todo tipo de archivos digitales tales como imágenes, audios, videos entre otros entre otros Un chat es un servicio de mensaje en línea instantánea que permite comunicarse con dos o más personas del mismo inmediato y mantener una conversación perfecta en el correo Entre los servicios de chat más conocidos tenemos al primero que es el Whatsapp que es la más utilizada del mundo ya que fue la primera que revolucionó la misión instantánea de él la siguiente era esta aplicación es una de las grandes competidoras de Whatsapp la tercera tenemos el Skype es uno de los servicios de videoconferencias más usadas del mundo y por cuarto tenemos a Zoom que también es un servicio de videoconferencia que ha crecido mucho últimamente Ventajas del chat 1. El chat permite entablar conversación con personas que pueden estar físicamente localizadas en diferentes partes del mundo 2. La mayoría de los chats son gratuitos 3. El chat permite compartir es decir enviar o recibir imágenes videos en algunos casos hasta los momentos Las desventajas del chat 1. En el chat existen posibilidad de un fraude 2. Algunas personas buscan conocer otras para obtener información personal que luego pueden utilizar problemas ilícitos 3. Falsa identificación Si conoces a una persona por medio del chat siempre existe el riesgo de que la otra persona pueda mentir sobre su nombre edad sexo características físicas e incluso sobre sus verdaderas intenciones y vamos a hacer unas 3 preguntas al amigo ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Mi nombre es Euler ¿Cuál es? Euler Hernán Pérez Sánchez Hola ¡Gracias! ¡Gracias!